¿Qué es la Científica de Datos? En el escenario nos dicen Científicas de Datos. Como toda Científica, en las de Datos hacemos investigación en áreas específicas del conocimiento. Cualquier área que genere información puede ser de interés, por ejemplo, educación, salud, marketing, economía. La información viene en distintos formatos, va a ser audio, video, todo tipo de bases de datos. Programando y usando el método científico, usamos esa información para contestar nuestras preguntas y resolver algunas de las preguntas que tenemos. Trabajamos en equipos multidisciplinarios, aprendemos cosas nuevas todos los días y las aplicamos para resolver nuevos desafíos. Es fascinante. Una científica de datos trabaja con datos que pueden ser muy masivos para extraer información importante o interesante por alguna razón. La idea es que en este momento tenemos muchísima información siendo generada segundo a segundo. Por ejemplo, en Internet hay teras y teras de información por segundo que se generan. Y es imposible analizar esos datos de manera manual porque llevaría billones de años. Entonces la idea es analizar esos datos de manera automática para extraer la información que seguramente hay en esos datos y generar valor. Para eso, en general, lo que hacemos es visualizar los datos de diversas maneras, que eso ya es un problema de investigación en sí mismo. Y una vez que uno tiene una idea de cómo esos datos se comportan, puede empezar a automatizar el proceso de extracción de información o de predicción de lo que sea que quiere predecir. Las instituciones, gobiernos y empresas que almacenan, administran o procesan datos tienen la obligación de tratarlos con responsabilidad. Los datos de los clientes son propiedad de los clientes y las políticas de datos de los gobiernos deben ser justas e imparciales. En lo que respecta a la privacidad de los datos, es necesario generar alianzas público-privadas para fortalecerse ante las amenazas cibernéticas. Es necesario potenciar la transparencia y garantizar que todas las personas entiendan cómo un sistema de inteligencia artificial llega a una determinada conclusión. Los datos deben ser utilizados de forma imparcial y sin ninguna tendencia. Un científico de datos es una persona que, de manera eficaz, tiene que comunicar resultados de negocio basados en datos. Para convergirte en un científico de datos, deberías desarrollar tres habilidades. Habilidades científicas, matemática, programación, para poder trabajar los datos a través del lenguaje de programación, estadísticas o técnicas de Machine Learning. Sociales, para poder comunicarlas de manera exitosa y hacer empatía con el público a poder vas a contarle tus encubrimientos. Y habilidades de negocio. Un apasionado de los datos y de negocio puede hacer magia interpretando el contexto y las oportunidades. Si hoy ya sos un analista de datos o bien tenés muchos conocimientos técnicos, con un poco de creatividad y ganas, sin dudas vas a poder convertirte. El objetivo principal de un científico de datos es lograr transformar datos incomprensibles para algunos en información de valor para todos.